Y como estan gente de youtube espero que esten de lo mejor Estamos aqui en la novena creo Novena parte de Gears of War 3 Esta vez ya arregle Lo que sea que estuviera pasando con la B Mi control o porque no me dejaba Cerruchar o cosas asi pues Pero ya esta Ya esta arreglado Ya puedo hacer golpes y esto Asi que bueno Comencemos con el video Espero que les guste Y si llega un momento en el que Me dejen de oir hablar es porque a lo mejor Se le acaba la pila al micrófono Porque lo dejé prendido mientras hacía ciertas cosas Y pues no se cuanto le quede de bateria Seria bueno Saber Pero por si acaso Ya saben porque paso Así es No voy a terminar como ellos Por mis huevos que no No lo harás Yo te cubro Por ahora es el verde Las larvas estarán aquí pronto Hay poco tiempo para conseguir combustible Encontremos esa bomba Y que fluya el combustible Es por allá Es por allá Bien ya esta Tom nos ocuparemos de la bomba Gracias Pero no me esperes Si algo sale mal Pues dense prisa Toca 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 María Siento no haberte traído a casa Pero ahora estás con los pequeños Eso es estar en casa Te veré algún día Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo de nuevo Así que tengo que ayudarlo Dorme bien, amor Yo toda mi vida Desde pequeño pues, que jugaba esto No sé si era porque estaba medio mequito Y no sabía distinguir entre cosa o cosa Pero yo siempre pensé que esa estatua era de María O sea, pues, que la que estaba en la estatua era de María Nunca había reflexionado de que era un ángel En Chile DC, combustible conectado Espera Juraría que eso no sea porno Bien, terminamos con esto y nos largamos de aquí, ¿sí? ¿Es que el viejo habría dejado explosivos como para volar la ciudad? No, pero seguro dejo un buen agujero Habrá que conformarse con retrasarnos Ahora ¡Va, va, 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 va! Así se hace ¿Veis cierto, banda? Si no hubiera arreglado el bug de que... O sea, sí O sea, por arreglar me refiero a que reseteé el juego O sea, me salí y volví a entrar y ya Pero si no lo hubiera hecho No hubiera podido serruchar esa madera y no hubiera podido pasar Sale Marcus, tenemos larvas por la autopista ¿Está preparado el depósito? Sigue perdiendo combustible, Marcus No puedo topar todas las fugas No llegará muy lejos ¡Mierda! Olvídate de esta porquería ¡Vamos a la camioneta! Recibido, estaremos preparados para la acción Ya llegamos ¿Qué pasó? Marcus, adelante, estamos listos ¡Mámenas! ¡Estamos al lado! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué pego! No tengo mucho el vaso como para que me estén mamando la verga ¡Lleguenle! ¡Boober! ¡Vigilen los blancos! ¡Sube el grappler! ¿Se ven qué pito? ¡Ah, ya! ¿A dónde supo? ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Bora! ¡Boober! ¡Ah! ¡Ah! Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si No te tumbes, pero te parto la pita Vámonos Te parto la pita Y tú deja a mi DC Ya estás bien Ya estás bien No sé por qué disparo con el revólver, pero ya estamos ¿Qué pego? ¿Qué pego? Hola, espaleros ¿Ustedes qué? Que aparezcan Gracias, o no, 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 no. Ahora si, puto Gracias, y tú también Y Uno más Ahora, ahora, ahora Ah, yo podría clavarme un lambent ¿Qué pedo? ¡Estamos logrados! ¡Son demasiados! ¡No los conseguiremos! ¡Conténganlos! ¡Hay que contenerlos! ¡No los conseguiremos! ¡Todd! ¡Todd! ¿A dónde vas? ¡Todd! ¿Qué carajo haces? ¡Voy a acabar con ellos, Marcus! ¡Sata! ¡Vamos! ¡Sata! ¡Sata! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tenemos opción. Necesitamos el combustible. Hay que llegar al astillero. Dizzy, quédate aquí y protege el camión. Bien. Deja de tratarme con tanto cuidado. Murió, pero nos salvó. Asegurémonos de que no haya sido en vano. Amigos, no sé... Sé que dije al mismo con la escena de María en Gears of War 2, pero es que... Aquí en serio, o sea... Créanme que hay veces en las que he jugado únicamente Gears of War 3, solamente hasta ver esa escena. Y en cuanto la veo, vuelvo a llorar. Yo digo que es la muerte más triste de toda la saga. Mostremos todo el respeto posible. Mierda. Ahorita ya ni ganas dan de seguir grabando, pero... Tizzy, no hay nadie por aquí. Vivo por lo menos. Mierda. Seguro que ya huyeron. No todas las criaturas inútiles. Dizzy, te perdemos. Mierda. Lo volvimos a perder. Bien. Debemos suponer que alguien nos vio. No podemos decir que Dizzy no nos advirtió. Hola. ¿Hay alguien ahí? Eh... Solo queremos comerciar. Parece que no. Ok. Estén atentos. Y cuidado con los accidentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos por ese puto. Vamos por ese puto. Tenemos que vigilar a la gente de Ceniza. Podría ser cualquiera de ellos. Estén alerta. Todo podría ser una trampa. Ok. Me disculparán después del momento triste que acaba de pasar, pero tengo que hacer esto. Yo me lo llevo. Dame eso. ¿Dónde está el casco? Vamos. Ahí está. Te pete, te pete. Yo me lo llevo. Gracias. Vamos. Así funciona, así funciona, así funciona. Puta madre no prendió. Vale, ya vámonos. Para los que no conozcan, ese es un easter egg. En el que te puedes... Bueno. Ese es un easter egg en el que puedes meterte en un tipo de juego. De videojuego. Y las máquinas retóricas saben. Ahí está. Y... Te conviertes en una gallina. Ajá, qué crazy, ¿no? Este Epic Games tiene un problema con las gallinas. Y si ganas el videojuego... Porque tampoco es tan fácil. Yo lo he intentado como una de dos veces. Si ganas el videojuego, puedes... Te conviertes en una gallina. O sea, apareces aquí y siento gallina, en serio. What the fuck? Ese Epic Games está todo gallinero. Criarán pollos. A lo mejor es un pollo. Y siento que es gallina. O un pavo... Blanco... Con alas y plumas, no sé. Los pavos tienen alas y plumas, chale. Un pavo blanco, punto. La verga, la verga, la verga. Los lleven carros. Está funcionado. ¿Crees que puedes asustarnos, eh? ¿Eh? ¡Somos Gears! Ahorra saliva, Jace. Vamos. Está bien, está bien. Lo siento, Marcos. Qué demonios. Deberíamos comprobar eso. Pero con cuidado. Ya lo comprobé. Me la pelas. Por mi parte, ningún humano de cera va a desaparecer. ¿Eh? Oye, oye, tarado. ¡Mierda! ¡Pólipos! Esas cosas están por todas partes. Lo más loco es que el tipo encerró, Pólipos. ¿Cómo chingados es eso? ¿Cómo? Vaya, qué acogedor. ¿Habrá alguien en casa? ¡Ya vienen! Capado, capado, capado. Ahora, pendejos. Les dije que no disparen, pendejos de mierda. Ah, por favor. Oh, de nuevo equipo, pendejos. Debo que dispares. Pero bueno. Ok, yo creo que aquí me voy a abrir. Ahora tú, pendejo. Ya explotó. Ahora tú, pendejo. Ya explotó. Ahora hay gente mucho de la pantalla. Cuando los disparos no es normal. Es decir, que antes sí hago. Ajá. Increíble. Está bajando. Nada más que tiene que decir en su defensa el muy cabrón. Ahora pendejo, a ver qué quieres. Tienes una sola oportunidad. No hagas que me encabrone. Grifin no quiere extraños en este lugar. Sobre todo de la Koch. Se arriesgaron mucho al venir aquí. Mira, sólo queremos combustible y luego nos iremos. Ese... ...Grifin está dispuesto a negociar? Pues tal vez... ... quiera hacer negocios con usted, señora. Ahora, puto... Tú llévanos a verlo, hombrecito. Ahora. Déjase a mi esposa, cabrón. Una gran vista desde aquí, Goh. Pueden ver el desastre que causaron. La gente de aquí no ha olvidado los ataques de los martillos. Escúchame, cabrón. Recién los salvamos de los luminosos. Seguimos luchando y muriendo ahí fuera. ¡Ay, lo siento! Solo explicaba cómo se siente la gente. ¡Ey! Háblame de Grifin. ¡Ah! Él es el jefe de esta zona. Corporación de emulsión Grifin. ¿Recuerdan? Sí. Así que tiene combustible. ¡No desde que nuestro último envío desapareció! Entonces no nos sirves de mucho así. Ah, ya sé dónde quedo. Tú, encuéntranos combustible y nos largaremos. Bueno, bueno. Pero antes debo convencer al jefe. Miren lo que trajo el gato. Intenta no aplastar la lata esta vez. Sí, sí, sí. Ya te escuché. Oye, oye. ¿Me enseñas la doble otra vez? Muy bien. Una vez más. Increíble. Teleféricos. Ahí está tú otra vez, what the fuck. No me llegó al aire. Sí, solo los lobos se mueven por el suelo. Sí, nos dimos cuenta. Es la puta coj. Sí, sí. ¿Podemos entrar? Mierda, ¿por qué los traes aquí? Prácticas de tiro para el jefe. Por favor. Miren lo que trajo el gato. No son los pendejos habituales de la coja. Mataron muchos luminosos por nosotros. En serio, necesitan ver al jefe. Ok. Pero solo porque me voy a divertir viendo cómo te destroza pedacito, pedacito, pequeña comadreja. La pareja. Creo que he oído hablar sobre Griffin. La gente decía que era un cabrón que odiaba a la coalición. Supongo que tendré que quedarme con la recortada. No sé ni qué chingados comentar de todas las mamás que están diciendo estos pendejos. Bueno, estoy ya. Estoy el guapo. Y llega. Vámonos. Órale pues. Señor Griffin, estos chicos de la coja acaban de hacer un gran trabajo con los luminosos. Necesitan combustible. ¿Qué diablos haces trayendo a la coja aquí? A mi ciudad. Ellos, ellos mataron a los luminosos, señor. Solo quieren combustible. Vete de aquí antes de que pierda la paciencia. Bienvenidos a la torre de Griffin, Koch. Estaba aquí antes de que destruyeran Char y sigue en pie. Y yo también. ¿Qué cara tienen al venir a pedir favores, hijos de puta? Lo entendemos. Lo entendemos. Solo necesitamos combustible y nos iremos. Puta, tú no entiendes una mierda. ¿Han visto los restos de ceniza? Eran mis trabajadores, mis empleados, mi familia. No me gusta que los extraños perturben su descanso. Especialmente la puta Koch. Oh, creo que comprendemos el dolor. ¿Y quién diablos eres tú? Marcus Fenix. Creo que el nombre me suena. ¿Conoces la primera regla de los negocios, señor Fenix? Recuérdenmela. ¿Qué saco yo de esto? Necesitan combustible como yo. Irónico si pensamos que vacío un imperio en él. Si recuperan mi combustible, posiblemente les dé un poco. Bueno, ¿qué te impide conseguirlo? Nuestra refinería del otro lado va un poco retrasada con el envío de combustible. Ni siquiera me han devuelto el teleférico. Así que les pido que gestionen el pedido por mí. Consígueme el combustible y el tranvía. ¿Puedes lograrlo, asesino? No nos prepararías una trampa, ¿o sí? Y el tipo que se puso el sombrero del indice. Todo contrato tiene una garantía de cumplimiento, Fenix. Tu socio está en mis manos. No le pongas un dedo encima. Ni siquiera te atrevas. Tienen una hora. No pierdan el tiempo. Vamos, Marcus. Ahora sí, pero ¿por qué me encierran, cabrones? Sí. Vamos. ¡Quítense! ¡Ayuda! Que me secuestren mis propios aliados. Qué bien que hayan dejado todos estos suministros. Sospechosamente necesario. Digo. Digo mínimo para que nadie lo use. Si no es mío, no es de nadie. Ajá. Ya casi se acaba. Ya casi se acaba. Y se acabó. Ah, no, todavía no? Ya. Abramos. Ajo de su putísima madre. Estaba amadísimo. Oh, Dios. Este sitio parece haberse llevado la peor parte. Allí está la otra torre de Griffith. Sí. Aquí hicimos un buen trabajo. Nunca había visto una ciudad tan jodida. Pulsar ese botón debió ser muy duro. Lo fue. Sí, lo fue. Ah, mierda. Anya. Lo siento. No quería decir eso. No pasa nada. Qué pedo, qué pedo. Podría ser peor. Chale. Bueno. Estaba esperando algo bueno. No, no, no. No, no. No se lo aclaró. No, no, no. Es mi cara. Qué puto te dije. Alerta. Estos idiotas podrían salir de cualquier parte. No. Ya no. Ahora sí. Ahora sí. Ya no. Tiene otro, tiene otro. Tiene otro. el cabrón, ahí Sam. Dale. Verga, 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 verga. ¡Ey! ¡Están muriendo todos! ¡Sam! ¡Sálvanos! Sam es nuestra salvadora. Todos somos Sam. Ahora ahí tú dejas el Jace. Ah, pendejo, ¿pa' dónde ibas? ¡Anya! ¡Ya estás bien! ¡Ahí le pudo! ¡Sótenme la cara si quieres! ¡Tos amigos van a valer! ¡Van! ¡Van! Y decían, si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Para matar a esos cabrones, se disparan a la cabeza. ¡Vamos por aquí! ¡Hacia la torre! ¡Hacia la torre! No me extraña que nos enviaran a nosotros. Es un paseo infernal. Sí, y justo por territorio Lambert. En serio espero que a Anissa no se le ocurra intentar escapar por la fuerza de los. Ya saben mucho. Si no necesitáramos tanto el combustible, preferiría volver y llevarlo. Pero para no me exploten en la cara. Bueno gente, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar el video de hoy. Si el video les gustó denle like, si no les gustó, hagan lo que sea. Si les gustó mucho, mucho, suscríbanse si les sacó alguna sonrisa. No olviden compartirlo en Twitter y Facebook. Mi Facebook, Twitter y Instagram estarán abajo en la descripción. Así que... Nada. Nos vemos en el siguiente video. Ay, mi canal secundaria también estará abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Se me cuidan. Y hasta el día siguiente. Chao. F por doma. ¡Gracias!